Una serie de enfrentamientos ocurridos durante la madrugada de este viernes, donde intervinieron dos helicópteros de las Fuerzas Armadas para disparar a los presuntos delincuentes, dejaron como saldo preliminar una decena de muertos, informó la prensa local. Los enfrentamientos iniciaron en la colonia Fuentes aproximadamente a las 2 y 15 horas. Más de una decena de muertos arrojó la jornada de terror que vivió la población reynosense durante la madrugada de hoy al desatarse balaceras y persecuciones por el sur de la ciudad, publicó el diario El Mañana de Reynosa. En vídeos captados por usuarios de redes sociales se aprecian dos helicópteros, al menos uno de ellos de la Secretaría de Marina, que participaron en los enfrentamientos.